¿Las crisis de pareja son malas? No, las crisis de pareja no son malas, son buenas y son necesarias. Las personas no somos así, las personas tenemos crisis y las relaciones también y tenemos momentos de subidas y momentos de bajadas, aunque la idea es que estemos lo más estable posible. ¿Qué pasa cuando hay una crisis que empiezo a ver todo lo negativo de mi pareja? Un truquito, hazte una lista de todo lo positivo que sí tienes, de por qué volverías a elegirle. Y vamos a trabajar en tres aspectos. Uno, una crisis es una oportunidad para solucionar. Primero tengo que observar qué tiene que mejorar mi relación. Dos, comunicarnos mucho, mucho hablar, mucho, 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 mucho. Tres, volver a elegir a mi pareja a pesar de estar en un mal momento. Y cuatro, trabajar en espacios conjuntos en los que hagamos cosas que nos gusten que aviven esa llama y que empiecen a generar más complicidad. Las relaciones de pareja son necesarias. Cómo las trabajemos dará lugar a una relación mucho más fortalecida o mucho más debilitada. Muy importante, que actuemos como un equipo, que estando mal sepamos estar bien y que, aun en los momentos más difíciles, sigamos eligiendo a nuestra pareja. Recuerda, merece la pena luchar por lo que merece la pena tener. ¡Gracias! ¡Gracias!